Voy a todo mi comida, a caballo, canto mi amica, a caballo, yo no vengo con la rubia, con la curata, con la guerrita, vamos con el canto a caballo, a caballo, a caballo, a caballo, yo no vengo aquí, tú eres el hombre de la voz de oblo, yo te cerro, amigo, tú eres un tesoro, a caballo, díselo bien, mamá, a caballo, un colega, que así le pongo la meta, a caballo, a caballo, a caballo, a caballo, a caballo, a caballo, un colega, que así le pongo la cabeza, sigue bailando, a caballo, a caballo, a caballo. A caballo, a caballo, ahorita terminé con la parranda y empecé con los soleros, la banda que manda a caballo. sonido desde lasZ, un pueblecito chiquitito cerca de Santa Gala. A caballo, aquí en sus間os me介oste. LaZ es un municipioいます que mantiene susонеos, Ya que tiene los principios El día de los mujeres Es una tierra elegante Indiverso se los hago Ella tuvo un comandante El guerrillero no dice Que ahora si por su hija que camina Por el vento la cesta Encuentra, encuentra cosas y vida Tiene mucho que pensar En el barrio de las minas El copé, el acueducto Si por ellos se camina Siempre, siempre, siempre Llevará el conductor La casa de la cultura Y ella podrá cenar Y es de un club que hace mi vida En frente al parque se ve También tiene Que es buena, tiene Hoy, esta vez Es un pueblo muy bonito Mi hermano, mi pueblo Porque tiene su vida Ya lo voy a decirte Yo me quedo en Trinidad 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 Tengo mal y tengo traje Yo me quedo en Trinidad 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 En la casa, en la casa, en la casa de la música venganosa, en la casa de la música vengan a bailar. Roberto, en la casa va a musicar, con los soneros vamos a bailar. En la casa va a musicar, con los soneros vamos a bailar. Gracias.